que es el subdirector de tránsito de Yerbabuena, venimos contando durante toda la mañana y específicamente el fin de semana, lo que ha dejado como saldo un nuevo accidente en esta esquina que se ha vuelto caótica, fatal podemos decir, que es la esquina de Perón y Bascari. Queremos conversar con el subdirector de tránsito respecto de este hecho. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Carolina, buen día a vos, a todo tu equipo y a la audiencia. Bueno, Nicolás, nos comunicamos, no es la primera vez en este caso para hablar de este tema y de esta esquina, ¿qué explicación encuentra el municipio ante este hecho? No este puntual, pero sí la cantidad de accidentes que se generan y que siempre terminan lamentablemente con víctimas fatales, hay casos en los que no, pero es un punto crítico en cuanto al tránsito en la zona. Sí, bueno, enhorabuena y creo que el tema del tránsito es un problema que viene estando en agenda y no solo en la ciudad, sino en la provincia general. Puntualmente, en este caso ha ocurrido el día sábado a las nueve y media de la noche, que no está de más decir el horario porque he dicho que haya sido a la madrugada, en un momento que haya sido en horario casi donde la gente, algunos están saliendo de trabajar. Según la experiencia, o lo que se está en estudio todavía, la motocicleta venía circulando de este a oeste, se topa de golpe con el lomo aburro, no sé la circunción con la cual, perdiendo el control del vehículo, y bueno, y la motocicleta termina impactando contra la camioneta. Se va a decir que la camioneta ya estaba casi terminando de cruzar la avenida, pero evidentemente el conductor de la camioneta habrá entendido que va a haber un reductor de velocidad, la moto iba a bajar de velocidad y él iba a tener tiempo para pasar, pero eso no pasó. Mira, Carlos, yo la verdad que tengo que decirlo y lo repito cada vez que tengo una entrevista con vos. El tema tránsito creo que nosotros, si no es un 100%, el 99% dependemos de la responsabilidad del ciudadano, y esta responsabilidad, digamos, es la que a veces carecemos y no la podemos subsanar, lamentablemente nosotros como funcionarios. Como bien lo dijeron en su informe varios compañeros, bueno, los lomos aburros están señalizados, los lomos aburros están pintados, se les dio sentido único, tienen balizas, se les dio sentido único a la calle Bascari, se eliminó un giro de la rotonda para que la gente que va hacia Llerabuena pueda desviar hacia el oeste de manera obligatoria hacia el oeste de la Perón y pueda agarrar calles altas. Entonces, medidas se toman, pero bueno, siempre estamos superitados a las responsabilidades de Ciudadanos. Yo, la verdad que lo tendría que decir a experiencia a qué velocidad venía esta moto, pero venía con casco, se cayó, se levantó el casco y no, te aseguro que no venía a 60 kilómetros, que era la velocidad permitida. Lamentablemente tenemos una víctima que cualquier persona, y a las 10 de la noche cuando yo me enteré que este joven era muerto, como funcionario, cualquier pérdida, a uno le duele, y también no está de más decirlo, que me parece importante, la persona fallecida era un vecino del barrio Castillo, que pasaba habitualmente por la zona. Entonces, es distinto si me decís que era una persona exámenida de Tucumán, que no conocía el movimiento, que no conocía y que se lo trajo a Lome Burro. Entonces, bueno, lamentablemente sí hay una víctima y me duele en el alma, digamos, que esto haya ocurrido como ciudadano, como vecino, yo era bueno y como funcionario. Más allá de que, bueno, vos recién comentabas de que hay un lomo de burro, que hay retardadores de velocidad, ¿analizan incorporar algún otro elemento, digo, para encontrar una solución? Bueno, se está haciendo un estudio, digamos, con personalidad específica, digamos, para este trabajo, en el cual estamos analizando todo lo que es la colocación de semáforos en esa esquina y en otras esquinas de la avenida Presidente Perón y también de Solano Vera. Pero, bueno, esto no es algo que va a salir de manera inmediata. Se está trabajando, las personas contratadas para este trabajo están haciendo el estudio, con lo cual calculamos que en un mes más o menos estará listo. En un mes va a estar listo este estudio y a partir de ahí la posibilidad de instalar semáforos entonces en la esquina esta específicamente. En esta esquina y en otra esquina también. ¿Cuáles son las otras esquinas? Bueno, el tema es la avenida Fanzolato y Presidente Perón. También. Se está trabajando también en la calle Monobascar y Presidente Perón, en la calle Aragón y Presidente Perón, y en la calle Saavedra Lama y Presidente Perón. Claro. ¿Qué están notando de esas esquinas específicamente? A ver, no, perdón, sí. Todo de manera sincronizada, a una velocidad de 60 kilómetros por hora, cosa de que si anda más rápido tienen que frenar y si no, bueno, es una infracción de tránsito, pasa los semáforos rojos. ¿Qué están notando de estas esquinas específicamente en donde se piensa instalar los semáforos, no? ¿Qué es lo que preocupa o cuál es el movimiento o el registro que tienen ustedes? Sobre todo la circulación, tengamos en cuenta que el municipio abrió la calle Pedro Madrelo, lo cual se transformó en mano única, y la calle Aragón tenía todo lo que es el flujo de vehículos que va hacia la avenida Conquista, con lo cual necesitamos tener ahí un reordenamiento nuevo, digamos, en toda esa intervención. Y saber a la mapa es exactamente lo mismo, el flujo de vehículos que circulan por esa arteria son muy grandes y es por eso, digamos, la resolución de este punto y también la distancia entre uno y otro. Teniendo en cuenta que no nos sirve nada poner en todas las esquinas de semáforo, sino entre 400, 500, 600 metros y tratar de regular la velocidad entre puntos y puntos. Exactamente. Nicolás, buen día. Hay otros cruces también como en rojo, fuera de, mencionabas algunos de la avenida Perón, pero bueno, sé de cartas que han presentado vecinos, por ejemplo, en Camino del Perú y Bolivia, entre otros cruces también de ahí, donde hay puentes que unen la capital con Yerba Buena. Sí, sí, mirá, justamente yo presenté un expediente que sugería a Capital que nos juntemos en varios cruces ahí. Nosotros, yo presenté una propuesta que es bastante cara, pero es necesaria que la calle Don Bosco tenga continuidad y que un cruce con un puente hacia el camino del Perú para cruzar a Yerba Buena y de esta forma poder a este puente darle sentido único y al puente de San Juan también darle sentido único, algo que es muy necesario porque también un caos ahí y un problema. Bueno, también se ha propuesto otro cruce importante, un puente sobre la calle, sobre la calle, sobre el camino de Sirva de la Nueva Traza, y proponiendo también a Capital, ya que se está centrando mucho de valorización en los espacios públicos, que se abre una calle desde el camino del Perú, por medio del parque Yerbinas, hasta la calle Adolfo de la Vega, por darle continuidad a la calle de Madrid. Pero son obras, la verdad, de mucha envergadura, que creo que hay que ponerlas dentro de un plan para poder ir mejorándolo o haciéndolo de a poco y tener una visión más de futuro, sobre todo considerando, digamos, que el problema del tránsito, lejos de ir mejorando, creo que se va a ir acrecentando y hay que buscar soluciones, aún cuando sean en el tiempo, pero hay que ir viéndolas y poder adelantarnos a ese problema. Porque estos cruces tienen que ver también con la rotonda, que en algún momento las van a sacar, no sé cómo va eso. Exactamente. Eso te iba a consultar. ¿En qué está ese proyecto? El proceso de licitatoria en marcha, con lo cual desconozco los tiempos, pero sé que ya ha salido publicado en estos días. Se hará la licitación para que esa rotonda desaparezca de manera definitiva ya. Te quería consultar porque vos al principio de la conversación decías que este tipo de accidentes tienen mucho que ver con la imprudencia de la gente que circula por las avenidas, del conductor, de quien anda en moto, en bici y demás. ¿Qué registro tienen ustedes con respecto a infracciones de tránsito, al uso de casco, a la velocidad con la que se circula? Por ahí se hacen controles, ¿no? Que se pueden ver en... Sí, mirá, Carolina. Nosotros estamos haciendo controles todos los días, mañana y tarde, y todos los fines de semana. No solo eso, sino que sumado a que cuando empezamos la gestión no había ni un solo complejo de semáforos puestos, hay 11 complejos de semáforos puestos, se pusieron más de 500 carteles domencladores, más de 500 carteles señalizadores, entre contramanos, prohibido girar, se pintó todo lo que es la avenida Conjillo, la avenida Presidente Perón, que también es algo que favorece a la seguridad vial, que estén delimitados los cabiles, para que la gente no ande zigzagueando por la avenida y lo ocupen de manera correcta. Se pintó las sendas peatonales, se pintaron los lomos de burro, de hecho Solano Vera, que era una arteria muy complicada, de muchos tránsitos, en el cual ocurrieron muchos accidentes, disminuyó de una manera exorbitante cuando se pusieron los semáforos, los reductores de velocidad, digamos, se toman muchas acciones, pero muchas, muchas acciones, pero bueno, siempre dependemos de que el vecino las respete a esas acciones que nosotros queremos implementar y hacerlas. Podemos equivocarnos, podemos en algunos casos arterias que antes se veían con más comodidad, pero el vecino producía un percucho porque tiene que darse una vuelta a la montaña un poco más grande. Pero bueno, siempre nosotros tenemos en cuenta la seguridad vial y no la comodidad personal de cada uno, sino procurar que las cosas se puedan hacer de una manera más ordenada. Nicolás, si te quería... Los sentidos de las calles también, algo que es importante mencionarlo, porque Bascari sería otra cosa si sería doble sentido y no sé si circulaban ustedes por ese lugar, pero cuando la Bascari salía y la Bascari había dado de mano, el cruce ese era caótico y hoy nosotros en los horarios picos ponemos inspectores para poder organizarlo y manejarlo. Pero bueno, humanamente no podemos tener un inspector en cada esquina que pueda hacer respeto a los normas de tránsito. Necesitamos mucho de la voluntad del ciudadano y de la responsabilidad de cada uno. Sí, además, Yerbabuena ha crecido muchísimo y el parque automotor es enorme y hay horas que son... Y el parque automotor es enorme. Y el parque automotor es enorme. Y el parque automotor es enorme. Sí, 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 no. Y se lo ve también en la zona de Avenida Conquija, por ejemplo, que suelen generarse embotellamientos incluso en algunos lugares, en algunas esquinas claves. Y quería consultarte, el tema del estacionamiento, por ejemplo, en Yerbabuena, ¿es un problema también? ¿Qué analizan o cómo están estudiando esa situación? Bueno, el tema del estacionamiento, sobre todo, creo que hay una forma de solucionarlo y es colocando el estacionamiento pago. Pero sí, nosotros no queremos apresurar en tomar decisiones las cuales perjudiquemos al vecino y más la situación económica como está. Pero está en análisis, digo, implementar estacionamiento pago en Yerbabuena. Sí, 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 por supuesto. Siempre está en análisis eso. Y siempre es un puntito ahí que tenemos pendiente en cada reunión y lo vamos tratando, analizando de poco. Es muy importante también ver a los que ya lo implementaron. Bueno, eso lo iba a preguntar en base a las experiencias, por ejemplo, de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. ¿Qué están viendo? Por tomar como ejemplo San Miguel, también en el sur se aplica. Sí, no me atrevo a opinar sobre eso porque, bueno, la verdad que desconozco puntualmente cuáles son, cuál ha sido el contrato, cuáles han sido las modalidades de contratación, cuáles son los valores de manera cierta, por más de que de manera casi que todo el mundo ya más o menos los conoce. Pero, bueno, nosotros siempre buscamos... Perdón, pero Yerbabuena podría ir por un sistema de estacionamiento medido que la concesión la tenga la Municipalidad o les parece mejor concesionar el servicio privadamente. Nosotros estamos estudiando un sistema mixto en el cual existe un sistema electrónico de estacionamiento medido, pero también con capital humano que es importante también considerarlo porque a veces nosotros no queremos que sea tan drástico como que pase una máquina y te haga una multa, sino necesitamos tener un tipo de contacto con el vecino, aplicarle la infracción, por qué se le hace, cuándo se le hace. Entonces, estamos analizando un sistema mixto, digamos, por el cual tengamos en cuenta que la tecnología va avanzando y el uso de las aplicaciones también y esto también genera que la gente mayor comodidad para el vecino y no tener que ir a pagar un estacionamiento o una ventanilla. Nico. Pero tenemos que tener todas las modalidades para que los vecinos puedan aplicarla de una forma u otra. Claro. Nico, soy Leo. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Bien. Vos sabés que quería preguntarte, sabemos que la Perón es avenida, pero con la circulación que lleva diariamente entre personas que van a correr, entre personas que andan en bicicleta, ¿no se pensó de alguna manera hacer una bicicenda acorde a la necesidad de semejante avenida? Porque, a ver, tenemos una planta banda que es gigante, también se podría pensar en cortarla, abrirla, usarla como para que sea el tránsito de la bicicleta, independientemente, que también sabemos que la gente no respeta nada, ¿no? Porque eso también pasa. Nosotros tenemos una... Nosotros desde Calle Las Rosas hasta Calle Porén tenemos una bicicleta... Sí, sí, sí. No, eso ya sé, pero yo te hablo puntualmente de la Perón, porque la Perón es el problema. Yo, honestamente, las otras bicicendas no sé si las usan, porque yo vivo en Yerabuena. Hablamos de la Perón. De la Perón únicamente, sí, sí, sí. En la Perón, ahí en el cordón... Sí, pero de ahí sigue. De ahí sigue. Pero ¿sabes qué pasa? Esa bicicenda no la usa nadie, ese es el tema. Sí. Que encima de eso es lo lamentable, ¿no? Porque es si semejante lugar y no se usa. No, no sé si no la usan... Por lo menos los ciclistos que están acostumbrados a circular por la avenida Pero si vos te vas a la fiesta hay muchas familias, muchos chiquitos que andan, con lo cual también, digamos que no perdí un sentido para el cual nosotros lo hicimos que los chicos puedan tener un espacio. Claro. Sí, pero el estudio de la bicicenda sobre Perón, sobre la avenida Conquista, es algo que está pendiente. Esta primera etapa con 11, con casi 12 kilómetros de ciclovía te abarca mucho más extenso y mucho más amplio, pero bueno, siempre es importante ir haciéndolo de manera progresiva. Sí, sí, sí. Pero sí, déjame que yo meta algo ahí. Seguimos y sigo insistiendo por lo mismo. Claro. Vos te parás en el semáforo de la Moreno y avenida Presidente Perón y vos no ves un ciclista que frene en el semáforo. No, olvídate, no, no, claro. Tú sabes que lo tienes que hacer, porque la ley nacional del tránsito te dice que tienen que respetar los ciclistas que deben respetar los nombres de tránsito. Sí, 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 sí. Desconozco las circunstancias y la situación con la cual no la hacen. Y un día nosotros nos pusimos a controlar y parábamos a los ciclistas y decíamos por favor que pare con el semáforo y lo único que hicimos era un insulto. Sí, exacto. A ver, hay un semáforo, yo estoy cruzando y el ciclista viene cruzando en rojo y se insultan a vos porque no lo dejas pasar como si te hubieran prioridad. Pero ahora bien, también, a los que yo apunto... Sí, no sé si vos como vecinos te parás y le decís, señor, estoy cruzando... Está, te mandan a cualquier lado. Te comé una, ahí un insulto. Claro, claro. Sí, bueno, pero hay que empezar a buscar la manera de que la gente sea un poquito más consciente si siguen siendo inconscientes. Absolutamente. Pero volviendo al tema, Nico, de la bicicenda, el proyecto debería continuar más allá de la Moreno porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de gente. Si bien ahí... Absolutamente. Si bien en donde está el famoso Tontódromo, que se lo conoce así, que es un kilómetro que está hecho el giro para la rotonda para que la gente pueda correr y andar en bici, termina siendo muy chiquito eso. Sí, sí, sí. Absolutamente. Coincido plenamente. De hecho, también tenemos ahí un proyectito que lo vamos... En muy corto plato lo vamos a mejorar con el tema de una mejor señalización, de velocidad máxima, porque bueno, también la gente ingresa cuando va llegando a la rotonda de Orcomoye, esa avenida Presidente Perón se achica mucho, la gente continúa a una mera velocidad. Había un lomo de burro ahí que se ha ido deteriorando, lo han sacado... Y ahora están los reductores. ...entre ciclistas, no ciclistas, que lo han puesto, no lo han puesto, que era muy agresivo, que no era tan agresivo, que cambie, que pongan otro. Así que estamos analizando y haciendo un estudio que en muy corto plazo lo vamos a empezar a implementar para esa zona, que es aproximadamente desde La Olla o desde Saber de Alhama hacia la rotonda de Orcomoye. Bueno, impecable entonces. Bueno, Nicolás, te agradecemos por este contacto y por algunos anticipos interesantes que nos estaba dando respecto de cómo se va a trabajar en materia de tránsito en Yerba Buena. Un saludo. No, por favor, agradecerle a ustedes y siempre a disposición para lo que necesiten. Es muy importante que el vecino también entienda de que estamos trabajando, de que hay proyectos, de que hay ideas y que, bueno, lamentablemente me encantaría poder hacerlo todo con la mayor urgencia posible, pero, bueno, hay cosas que hay que poner en una listita y darle prioridades. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos escuchando a Nicolás Juárez Dappen, subdirector de tránsito de Yerba Buena. Me parece importante para destacar, pasando un poco el limpio, chicos, por un lado, esta esquina caótica de Perón y Bascari están analizando y esperan estudios para la posible instalación de semáforos en esa esquina. Eso es lo que están viendo como alternativa porque, bueno, lo decíamos recién, no es la primera vez que hay accidentes graves, fatales en ese lugar. No se logra tampoco generar la conciencia por parte de la gente que circula para que se respeten los retardadores de velocidad y se circule un poco más despacio en esa esquina. Y, por otro lado, también esta información que nos daba respecto de la posibilidad de instalar un estacionamiento medido en Yerba Buena en un sistema mixto. Otra cosa que también analiza el municipio de esa ciudad. Vamos a cambiar de tema. Seguimos hablando de tránsito y repasamos un poquito lo que nos decía esta mañana Jorge Berreta, que es el titular de AETAT, el gremio que nuclea a los empresarios del transporte. Estuvieron reunidos con Osvaldo Jaldo planteando...